En TV Perú celebramos el Día Internacional de la Mujer y este martes en el ciclo Mujeres del Mundo. Las grandes metas del desarrollo de la humanidad están directamente relacionadas con las mujeres, como madres, educadoras y luchadoras sociales. Las mujeres y las niñas constituyen un verdadero ejército a favor de un mundo más justo. Si queremos ver un verdadero avance, entonces nuestra mejor inversión son las mujeres. Porque invertir en la educación de una mujer tiene un impacto directo sobre sus familias y sus comunidades. Ellas importan. Mujeres del Mundo. Este martes a las 7 de la noche, La Mujer Toma la Pantalla por TV Perú. Mucho más que ver.